Tras los resultados de las elecciones de este 20 de agosto, dos conocidos abogados de la ciudad de Macas analizan lo sucedido en las urnas. Primeramente, el doctor Rigoberto Delgado Brito. Había una incertidumbre en la ciudadanía. Los electores concurrimos de las urnas a decidir en ese momento por quién vamos a votar. Están cargados de temores, por qué no decir también de miedos por la inseguridad. Y con los reportes del país de que había cosas feas que estaban pasando días antes de las elecciones, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, del alcalde de Manta. O sea, cosas que golpearon fuertemente la democracia. La democracia, en vez de fortalecerse, como escuchaba yo a los del CNE, ha quedado bastante, bastante afectada. Porque nunca en el país que la historia tenga memoria, ha ocurrido esto en un proceso electoral. En donde asesina a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. El CNE no le permite en el debate estar presente a esa lista de Construye 25. Sin efecto, ya no había candidato presidencial, pero ya se sabía que Zurita había sido designada. Obviamente que faltaba el trámite administrativo de calificación. Y la objeción a la candidatura, que es sin fundamentos, la hizo la Revolución Ciudadana. Frente a ese panorama, la memoria reciente del elector ecuatoriano estaba en el debate. El debate que puso al frente a siete de los ocho candidatos, se dedicaron la mayoría a atacarse. Los que se creía que iban a liderar y estar en segunda vuelta, se confrontaron. No así Daniel Novoa, de ADN, que se dedicó de forma magistral, de forma académica, de forma respetuosa, con mucho conocimiento, a explicar sus propuestas. Y de inmediato la ciudadanía dijo, él ganó el debate. Y por él van a votar. Y en efecto, los jóvenes, que son la mayoría, son el 40% de los electores en el Ecuador, votaron por Daniel Novoa, ADN. Está clarísimo. Votaron por él. No así por su lista nacional de asambleístas. Porque la segunda fuerza de asambleístas es la de Villavicencio. Construye listas 25. Y además de eso hay un ingrediente. Las mujeres, que son la mayoría en el Ecuador, votaron por Novoa. No votaron por una candidata mujer que se esperaba, al menos se especulaba, que la mujer se identifique con la mujer. votaron por la juventud, por la simpatía, incluso el electorado, pues, hicieron algunos memes, ¿no? Y circulaban en las redes respecto a esa candidatura. Dicho esto, está en segunda vuelta Luisa González, sin llegar a los 33, sin superar el 33%, Novoa, que supera el 24%, hay segunda vuelta. y todas las fuerzas en segunda vuelta se van a ir alineando con el candidato que queda en segundo lugar. Esa ha sido la regla en el país y de hecho ya anunciaron. Yo le escuché, o lo vi a Zurita, la página de Villavicencio ya señalaba que el apoyo es para Daniel Novoa y hablamos de millón y pico de electores. Si bien no son endosables el millón y medio de electores que votaron por el Villavicencio, pero son votos que nunca van a respaldar la otra candidatura. Porque era un voto protesta, un voto que buscaba seguridad, un voto que quería que pare la corrupción. Un voto a favor de esa lucha de periodista investigador de Fernando Villavicencio y luego pues de Zurita que toma la aposta. Aquí pues también hay grandes perdedores, ¿no? Yacu se creía, Yacu Pérez se creía ya en la segunda vuelta. Pero hay un factor importante que el movimiento indígena la Conalle dejó en libertad a los electores. no votaron por Yacu. Ese 4% es el porcentaje, la media que el movimiento indígena en la época de Macas, cuando era el dirigente nacional y candidato, no llegaba al 7%. El gran derrotado también es Herbas, que luego se pasa por la izquierda democrática que ahora saca una votación que se pelean a la cola con armijos. Y Otto, Otto, que para muchos era el candidato de segunda vuelta, no pudo desmarcarse de su pasado y su vinculación con Lenín Moreno y también le hizo un flaco favor el apoyo de Lazo y decreo a su candidatura. Entonces, vemos que el elector esta vez, pese a la crisis, a la incertidumbre, a los temas de inseguridad, el rato de votar dijo, vamos por este lado y estamos ya en una segunda vuelta electoral. Jean Topic, Jean Topic, pues con ese membrete del rambo ecuatoriano, algunos votos de Villavicencio también se desviaron para allá, él llega al 14% aproximadamente esta noche y pues ya de ahí ya se estancó, pero saca una importante votación, los socialcristianos que venían cabizbajos y alicaídos del proceso electoral anterior se recuperan de alguna forma con la candidatura de Topic, pero Topic estuvo bien en el debate, habló de seguridad y con su hoja de vida, su trayectoria de franco tirador, de combatiente de algunos enfrentamientos internacionales, esa es su hoja de vida, pero más allá de aquello no había un condumio de fondo para su plan de gobierno, pero en todo caso saca una importante votación, y la votación de Villavicencio pues, que en tercer lugar es el voto protesta, el voto contra la corrupción insisto, y para que lo de ayer y el pasado no vuelva, otra candidatura la que queda al final pues al último es la de Armijos, que es la candidatura que apoyará a Luisa, porque tienen acercamientos, tienen vínculos, él era dirigente del Conajopare y él era corregista, entonces por allí las las candidaturas pues, que no entraron a la segunda vuelta con el sin temor a equivocarme van a apoyar a Daniel Novoa. El doctor Carlos Zavala Palacios por su parte expresó, bueno, yo veo una realidad completamente clara, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado por nuevas alternativas, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado por nuevas propuestas, cuando de pronto aparecen con una votación considerable el mismo candidato Daniel Novoa, Luisa González, Cristian Zurita, Otos Omejoles que está con una votación bastante mínima, pero en todo caso hay que pensar qué es lo que va a pasar en el futuro y Yantopi. ¿Por qué hago este comentario? Porque sencillamente cuando la gente pensaba que podía ser la hora del despunte de dos candidatos que ya vinieron sentando bases en el periodo anterior, caso Yacu Pérez y caso Javier Herbas, ellos prácticamente han quedado en lugares completamente secundarios, entendiéndose entonces de lo que acabo de decir que el pueblo ecuatoriano está buscando nuevas propuestas y confiando y confiando en nuevos líderes. Si bien es cierto han quedado los dos finalistas, no descartemos que el liderazgo de Tópic, del mismo Oto y de Zurita se va a mantener para el periodo, para el próximo periodo del año dos mil veinticinco. Ahora creemos de que en las elecciones que se avecinan en el mes de octubre el pueblo tendrá que pronunciarse por una de esas dos listas, sea por Luisa González o por Daniel Novoa. Mucho va a depender del diálogo y de los acuerdos que tengan los ahora candidatos finalistas con las otras tiendas políticas. Pensemos que solos no van a llegar, van a tener que analizar posiciones, ceder posiciones y llegar a acuerdos y consensos para recibir el respaldo. Lo que quiere la gente es que estos acuerdos o estos consensos sean sobre puntos programáticos que vayan a beneficiar a todo el país. También hizo referencia a la incertidumbre sobre las tres candidaturas más votadas en Morona, Santiago que se disputan dos curules en el conteo rezagado de los recintos electorales lejanos del sector fronterizo de nuestra provincia. No existe un informe oficial a estas alturas del día pero entendemos que el doctor o el abogado Marcelo Jaramillo el señor Celestino Huizum y la señora o señorita Luzmila Abad están dentro del grupo de los primeros que van a alcanzar que pueden alcanzar una dignidad para el parlamento ecuatoriano. Tenemos que esperar con paciencia los resultados que se obtengan con una vez que ya se habían contabilizado absolutamente todas las actas. Pero aquí viene un problema. Recordemos de que una de las grandes preocupaciones de la gente es la poca confianza que existe en el consejo electoral. Yo creo yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a los señores miembros del consejo electoral no los conozco absolutamente a nadie pero los de la junta electoral tienen la obligación legal y moral de garantizar resultados completamente limpios y transparentes que se cumpla la voluntad del pueblo de Morona Santiago y resulten ganadores los que verdaderamente han obtenido el mayor número de votos que no existe el manipuleo que no exista la aptitud dolosa peor el fraude que es cuestionado en todos los sectores confiamos y esperamos que la junta electoral garantice efectivamente resultados completamente transparentes Miguel Alfonso Parra exprésate Morona Santiago